¡Hola Kevin! ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando con un pulpo. Coloco la tapa en este soldador Midwell 250P de Longevity para arrancarlo y mostrar a los chicos cómo funciona. Deben presionar con este dedo para meterlo aquí. Lo primero que deben tomar en cuenta con esta máquina es que es de una sola fase, 220 o 3 fases 220. La máquina lo detecta automáticamente. Todo lo que debes hacer es asegurarte de que el cableado del conector sea el adecuado. El cable tiene 4 hilos, negro, el blanco y el verde, que se usa para una sola fase, 220. Si usted está trabajando con 3 fases 220, también deberá de conectar el cable rojo. Ya que yo solo tengo una sola fase, lo que haré es enrollar y enterrarlo por dentro. Y luego, solo hay que poner la tapa encima, para que pueda permanecer allí, por si alguna vez se requiere conectar alguna de las fases. Y luego lo voy a arrancar. Vamos a dejarla desenchufada por un segundo. Longevity hizo un par de cosas interesantes con esta nueva máquina. Mi viejo soldador Mick Miller, de 250, tenía solo una rueda en los tornillos de accionamiento para alimentar el alambre a través del cable. Vengan a echar un vistazo a esto. Longevity tiene dos ruedas motrices. No hay duda al respecto. El alambre se va por este cable hasta sobrecargar. Esto es en lo que Miller era realmente malo. Con el empuje de la cabeza de alambre o para una soldadura vertical alta. Con un solo rodillo se deslizaba. Incluso cuando conseguí un nuevo rodillo, no lo lograba. Aún así no tenía fuerza para llegar alto. Con esta máquina, ufff, directo arriba. Empuja hacia arriba sin ningún problema. Estos son los controladores duales que vienen con esta máquina. No solo para estas dos cosas. También tiene dos ranuras en cada uno de los alambres de diferente tamaño. Va a manejar cinco tamaños diferentes de alambre. Con solo girar estos rodillos, gira de una manera u otra. Un montón de tensión. Alimentación positiva. Me encanta. Bonito diseño. Motor grande con sus dos ruedas motrices. Un montón de espacio aquí para un carrete de alambre de 33 libras máximo. Sin ningún problema. Ok, revisemos los controles del frente. Botón de encendido. Velocidad de alambre. Voltaje base. Deje todos estos puestos en cero. Y establezca su tensión, su velocidad de cable y a trabajar. Si desea utilizar las funciones de pulso. Establezca el voltaje base bajo. Ajuste el voltaje de pulso en lo que usted quiera. Y muy importante. Recuerde esto. El voltaje de pulso tiene que ser superior al voltaje base. De lo contrario, no funcionará. Para el ancho de pulso, lo mismo si usted está utilizando corriente alterna en un soldador TIC. Y la frecuencia de pulso se refiere a cuántos pulsos obtiene en un periodo determinado. ¿Cómo saber cómo configurar el pulso? ¿Cómo se ajusta el pulso o qué es el pulso? Sucede lo mismo que con el soldador TIC. Nos da un pico hacia arriba y abajo en el voltaje o en su curso para que pueda soldar metal delgado. De forma mucho más delgada que si no utilizar el pulso. Incluso si lo configura en lo más bajo y pone el voltaje hasta abajo y solo usa la MIG directamente. Usted todavía tendrá problemas con los metales más delgados. Que lo que el pulso le permite hacer. Así que en el calibre 18 o calibre 20, calibre 22. Puedes soldar mucho más delgado. Y lo que hace es que solo te da un pico y luego descanso. Un pico y descanso. Para metales delgados. Ese es el display superior. Este es el de voltaje. Le dice a la máquina lo que se establece en cuestión de volts. Nos muestra a cuántos amperes está saliendo la máquina. Para que pueda ajustarlos. La pequeña luz de advertencia de temperatura alta. La luz de encendido. En este caso, existen dos controles más. Usted no va a utilizarlos muy a menudo. Aquí hay dos controles más. No se utilizan mucho. La fuerza de arco. Que es... Es un poco difícil de explicar. Ayuda con la penetración. Ayuda con las salpicaduras cuando está soldando. Puede bajar la intensidad y hacerla un poco más suave. Y si se incrementa, esta se hace más fuerte. Es como un ajuste extra para lo que hacemos. Supongo que tiene que jugar con ella para acostumbrarse. Burn back. Siendo totalmente honesto, no tengo idea de lo que es el burn back. Esperemos que alguien de Longevity nos diga para qué sirve. No te olvides de los ajustes de alimentación para los rodillos. Estos ajustan la cantidad de presión en el propio rodillo. Y esos son todos los ajustes que hay. Así que una vez que la fuerza del arco y el burn back se configuran, puede cerrar esto. Y ya está. Listo para trabajar. Ah, sí. Esta máquina funcionará con la pistola de carrete de aluminio. Pero hablaremos de eso en otro video. Cuando consiga mi pistola de carrete. Voy a volver al trabajo. Hasta la próxima. Gracias.